Hola, hola. Una vez más aquí su amiga Yolanda de Jolly's Cakes Vlogs. Los invito a acompañarme a hacer unos, un poquitito, voy a hacer nomás unos, nomás para cenar, unos poquitos tamales, pero los tamales que voy a preparar ahora son, no sé si quien vio mi video de las tortillas de avena, que comenté que iba a calar a ver cómo salían los tamales de avena, ok? Ok, aquí vamos, ok. Lo que yo le voy a poner son, uno, dos, tres, cuatro chiles, ok? A estos chiles ya les quité las, las semillas. Este es nomás para darle color a la, a la mezcla, a la masa, ¿verdad? Pero para poder poner, ponerlos a hervir, yo herví pollo, de la misma agüita del pollo, porque esa es la que voy a usar para amasar, no voy a usar agua, agua natural, va a ser la agua del pollo. Este, le voy a poner, ahorita le voy a decir cuánto le voy a poner de agua para que se den una idea, ok? Ok, en la, en la, con la misma agua que yo cociné el pollo, yo le eché a los chiles, ok? Yo le, yo le agregué tres tazas de la misma agüita que me había sobrado del chile, del pollo, donde herví el pollo. Aquí, este, el pollo hervido. So, que lo que voy a hacer ahorita, yo, es, volví a prenderla, para no estar inmordando tanto traste, ahí mismo, que no quedó mucha agüita, no quedó casi, quedó bien, bien poquita. Aquí mismo, yo le voy a agregar el pollo. El pollo ya des, desmenuzado. Yo aquí, para hervir el pollo, yo la herví con, ah, pues cada quien sabe cómo puede hervir su pollo, verdad? Pero yo le eché nada más, este, ajo, pimienta, comino, y le puse, este, hojas de laurel, verdad? Al pollo para que herviera, y sal o consomé. Ok, ok, yo cuando ya se esté haciendo el pollo vacina, yo le voy a agregar del sofrito que hago, que siempre les, ya les tengo una receta del sofrito. Del sofrito que, que yo preparo. Ay, cuando se agarra, y agarra. Ok. Entonces ya de aquí, nunca metan una cuchara sucia, y nunca la metan aquí tampoco. Yo que yo de aquí le voy a agregar, lo que yo más o menos, y ahora, este es ya al gusto de ustedes, ok? El sabor, ese es al gusto de ustedes. Aquí lleva tomate, cebolla, chile, cilantro. Este es nomás para darle un saborcito al, al pollo que no quede muy desabrido. Algo les repito, la cantidad que ustedes quieran. Yo no lo quiero muy resecto. Este sofrito queda tan rico en todas las comidas. Todas. A mí no me dura, no me dura, porque lo uso en todo. En el arroz, en los huevos. Ok. Aquí vamos a, a probar, a ver si me gusta yo de... Está bueno de todo. Ok, ya cuando ya estén los chiles deshilatrados, aquí ya listos. Ya lo bueno que voy a hacer es lo voy a apagar, y vamos a, 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 a empezar con la, con la masa. Este ya no lo uso, ya no lo ocupo. Ok. Ok. Entonces aquí vamos a empezar con la masa. Déjenles dar una vueltecita, a ver si puedo. Ok. Aquí vamos, no me sé de Dios. Aquí vamos. Esta es la de media. Esta es media, porque la, la de una taza ya la ensucié. Y vamos a ponerle, que viene siendo, una taza. Ahí son dos tazas. Vamos a hacer tres tazas, ok. A ver cuántos tamales nos salieron de estas tres tazas. Voy a hacerle una de las cuatro. Tres. Tres y media. Cuatro. Cuatro tazas de harina. Ok. A esta le vamos a poner la espauda. Le vamos a poner una cuchara, una cucharadita de espauda y de, y de sal. Ok. Vamos a usar la de media, pero de cucharada grande. La media. Ok. Media. Y de sal. De sal sí va a ser al gusto de ustedes, ok. Es como les digo, la sal, pues ustedes pueden hacerle la cantidad que ustedes quieran. Yo estoy usando, aquí le vacié, pero es sal, color de rosa, es la sal, este, yambalea, salt. Ok. So que aquí echamos esa sal, el gusto de ustedes. Ok. Aquí ya nomás le vamos a batir la sal con la, rexal, la espauda, baking powder, como la conozcan. Ok. Ya cuando la tengamos todo así batida aquí, entonces lo que vamos a hacer, aquí es donde va a ir el chile. Yo ya lo molí, aquí, ¿verdad? Yo voy a usar esta que dice de media, pero no la vamos a usar toda, vamos a usar como, tanto así. Yo nomás para darle, para darle color a la, a la masa. Ok. Ya cuando ya la tenemos aquí, ¿verdad? Entonces aquí ya va a ir la misma agüita, donde cocimos los chiles con el sabor de pollo. Vamos a agarrar también esta. Esta sí es que una taza. Luego se va a tirar toda, ya sé. Pero bueno, estamos en la cocina. Ok. Vamos a echar una. Aquí sí se le va a tener que echar agua, agua del, de caliente del, dos, porque esta vamos a, ah, y lo poquito que quedó. Ok. Vamos a echarse lo de una vez aquí. No metan la mano. Nada de aceite, nada de nada. Ay. Ya me quemé. Ok. Aquí la masa, como no la queremos para tortillas, ya requiere agua. Ok. Soque, siempre procuren tener agua hirviendo, calentando. Yo, como tengo mi máquina, de aquí voy a sacar agua caliente. Ok. Agua caliente. Agua caliente. Y seguimos batiendo. Ok. Vamos a seguir batiendo. No les voy a cortar aquí, para que miren. Si tienen una cuchara, pues es mejor esta, porque está muy aguadita. Ya se les va a hacer como aquí, como que es un poco trabajosa, pero no problema. Ustedes sigan trabajándola. Trabajándola. Si ustedes creen que la masa ya les requiere más agua, pues echenle otra poquita. Ok. Es lo que quiero que miren ustedes. Porque estas no son para tortillas. Ok. A ese caso, querían colar el chile, lo podían ver colado. Yo no lo colé. Yo se lo eché así. Ok. Va otra taza, que ya es la cuarta. Ok. Ya son cuatro tazas, acuérdense. Ustedes van a ir aquí, trabajando la masa. Trabajenla, trabajenla. No vayan a correrse y meter las manos. No. 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 Acuérdense que no tiene manteca, no tiene nada de eso. Nomás tienen la agüita del pollo o de la carne que vayan a usar. Si van a usar de marrano, si van a usar de res, de la que ustedes vayan a usar la carne. Incluso hasta también se pueden hacer de carne molida. Más que lógicamente, que para la carne molida, como no hierve ni nada, van a tener que usar la agua caliente. Ok. Miren, así es como yo la, más o menos yo la quiero. Ok. Ahí sí, ustedes miran, que se va secando, hay que ponerle más agua. No tengan miedo con la agua. Ok. No tengan miedo. Ok. Ok. Yo ahorita voy a mirar, si acaso puedo, si ya está lista para, para embarrar. Yo ya tengo unas hojitas ahí en agua caliente. Ok. Ok, corazones. Yo le vine echando cinco tazas de agua. Y aquí tengo más, por si la necesito. Ok. Ya trate de embarrar uno. Pues me gustó la forma de embarrar. Yo no más agarro. A mí no me gusta que lleve demasiada más a mi, mi tamal. So que, yo no más. Ven. Como si, si. O si, si me gustó como, como embarrar. So que aquí ya nomás le echamos la carne. Aquí le eché el pollo. Lo que me quedó del chile rojo, se lo puse a la carne. Ya no le eché agua. Nomás así. Ven. Así. Y así no nos vamos a ir. Déjenme les voy a hacer otra. Nomás para que, para que vean. No es que a veces yo soy muy especial con mis hojas. O sea, no, no. Soy muy especial con mis hojas. Volvemos de nuevo. Agarramos la masa. Aquí. Y nomás eso es todo lo que le vamos a hacer. A mí en cada quien. Yo creo que aquí también ya pueden usar la, la tortillera. Si caso les gustan, pueden ponerla en la tortillera y. Pero sí, miren, sí me gustó la forma que está, que está embarrando. O sea, sí me gustó. So que aquí ya nomás le echo otra vez la, le echo la carne. En este caso, el pollo. Le voy a poner el pollo aquí en el medio. Nomás le doy vuelta aquí. ¿Verdad? Y esta la cierro acá. Le doy un peliscón aquí. Y vámonos. Listo. El tamal. Les voy a decir cuando ya estén listos, se los voy a abrir para que vean, ¿ok? Miren, corazones. Esto fue lo que me salió a mano. Que la, con la cuchara. Aquí les voy a mostrar que también las podemos usar con la, como se dice, con la tortillería, con tortillera. Que nomás agarro tantita. Así agregue nomás, tantita más de agua de este poco. Porque ya la, la masa se me estaba secando. Ok. Aquí, aquí sí no vamos a usar nada, ni aceite ni nada en las manos. Va a estar un poco pedajosa la masa, pero, no problema. Aquí es donde, donde está un poquito, ok. Aquí van a mirar, que se les va a pegar en el, en el plástico, porque no es igual. Ok. Y ya nomás le quitan el exceso de aquí. Ok. Y aquí vamos a, a ponerle la, la carne. Mis manos están limpias, ok. No tan sucias. Ya saben que estoy lavando los trastes a cada rato. Ya nomás le hacemos así, 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 y así. Ok. Y ya, y aquí ahorita los voy a poner ya a cocinar, pero les voy a ser sincera, yo, me gusta más, a mano, que aquí. Aquí no me gusta, aquí no me gusta. No sé por qué, pero no me gusta. Será que también ahorita, porque pues está media, media pedajosa esta masa, por eso les digo, no, 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 mejor háganlas a mano. Mejor a manitas. Mira, aquí no se me pegó. A lo mejor porque le planeé, mucho la primera vez, no sé, pero así queda. Ustedes tienen que jugar con la masa. Ustedes tienen que, ven como tienen poquito chilito, las caritas, pueden colarlo si quieren. Pueden colar. Y aquí ya nomás le vamos a dar vuelta aquí. Ya sé. Ok. Esa es otra idea. Ok. No, no me gustó a mano. Digo, no me gustó con la, con la tortillera, con la tortillera. No me gustó. No, 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 no. Mejor las hago como, oh, me enseñó mi mamá. O sea, nomás embarrar así. No, no me gustó, la tortillera no me gustó. Más fácil. Más fácil. Decía mi mamá. Aquí se quita, se pone la carne. Decía mi mamá, mi mamá también decía, suficiente carne. no los dejen todos pobrecitos. Miren mis corazones. Este ya viene siendo ya casi el último. Me quedan nomás, yo creo, para dos. Y ya, esto es, ahorita les voy a decir cuánto me salieron de esas cuatro tazas. Ok. A mí no me gustan muy, muy gruesas la masa, pero pues, pues no sé por qué esta, pues no, no, no las he probado, era la primera vez que las estoy haciendo, y yo se las estoy compartiendo a ustedes. O me gustaron las entomatadas, no sé cuántos de ustedes vieron las entomatadas. Miren, esto fue lo que ya es lo que me quedó también del pollo. Ok. Me falta aquí es, una, dos, tres, van a ser cuatro docenas, como quien dice, una docena por cada, por cada taza. Listo. Ok. El pollo. Este fue un pollo entero. Y esto fue todo lo que usé de la otra taza de agua. No usé, no usé mucha. Me salieron, una, dos, tres, cuatro docenas, y un tamal. Ok. Cuatro docenas y un tamal de, de cuatro tazas. De cuatro tazas de, de harina de, de, de avena. Ok, mis amores. Aquí voy a usar la misma bandeja que ya la lavé. Aquí voy a, no quise sacar la tamalera, está muy, está muy, este, muy exagerada, está muy grande, nomás para poner estos poquitos tamalitos. Aquí ya nomás les voy a poner estas hojas, que me quedaron aquí limpias, se las voy a poner aquí abajo. Ay, perdón, por el ruido. Ok. Y vamos a, a comenzar a, con besedad de Dios, vamos a comenzar a acomodar. Yo así la acomodo, de verdad, cada quien, no sé cómo, mucha gente, pues acomoda diferente, yo acostumbro así. hay mucha gente que usa la, cómo se le llama la, cómo se llama, la slow cooker, o algo así, algo parecido así. Yo no, yo, a todo, al estilo, a, a como me enseñó mi mamá. Y son recuerdos bonitos, que le quedan a uno, de nuestra, de nuestra familia, verdad, yo de, mi madre. Estoy poniendo a agua, a calentar, ok, de que hierba. Ok. Ahorita ya, parece que ya está chillando allá. Vamos a ver si caso me caben aquí, todos estos. Cómo les estoy, vuelvo a ir, les repito, receta nueva, ok. Así es como me gustan a mí, chiquitos, chiquitos y delgaditos. A mí no me gustan tamales gruesos. Ay, esa debía de haberle cortado, con la cijera no la corté. Pero bueno, vamos a seguir acá. Ay, se me hace que no me van a caber. No me van a caber todos, y voy a tener que, a lo mejor voy a tener que este, poner en otra, en otra ollita. Y eso. Bueno. No los quiero empalmar demasiado. que aquí nomás le voy a echar la agua, y lo voy a poner en la estufa, ok. Ok, aquí está el agua. Lo voy a poner aquí, dentro de este huequito. Yo les voy a decir a qué horas, o cuánto tiempo se tardó. Yo aquí, en esta, le puse como unas, seis tazas, de agua. Ustedes ahí no me levantan, tanteando, ok. Ok, yo lo que hago, es que yo mojo una, una servilleta limpia, y se la, se la, acomodo. Y como la tapa de esta bandeja, no le va a quedar, porque está muy alto, porque como que era como día, todos, ahí los acomodé. Este, lo que le voy a poner, es papel de aluminio. Ok, primero le voy a poner una bolsa, una bolsa de, una bolsa, una bolsa de nail, o no como se le llama. No le eché casi toda el agua, quedó, ah, quedó como una taza, una taza y media quedó, ok. Como queda ahorita, le, si le falta, le echo, le echo más. Ok, aquí nomás le voy a poner, el papel de aluminio, y ya le estufa, ok. Ok, asina, hasta que hervan. La puse en flama, más o menos alta, hasta que hiervan, y luego ya le vamos a bajar, bien bajito. Ok, miren, son como cualquier otro tamal, ven, no más que lógicamente, que estos dos, son más saludables, verdad. Aquí están esos, esos tres. Voy a agarrar otro. No más acuérdense, que no van a ser igual. Ok, no, no va a ser lo mismo, porque estos son de avena. Ah, está caliente. Bueno, este sí se me hizo más calientito, pero, creerme, aunque si caso quieren comer algo más saludable, y no dejar la rutina de, que de los tamales, les, les sugiero, que hagan esta receta. Verdad. Vamos aquí, le voy a poner un dadito. Ok. Pero sí está todo muy, muy, muy rico. Ok. Hice un arrocito, ensalada, ok, y los tamales. Ya me vieron comer. Ok, mis amores, aquí está la hora de la verdad. Ok, vamos a ver, aquí están los tamales. Os dejé que eso, ya muchos de ustedes saben, que cuando los tamales están muy calientes, pues a veces, se pegan, verdad, pero vamos a ver. Ok. Aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. De aquí de esta, de la, de la envolví. Ok. Ahí está. Ok. Ahí está el tamalito. ¿Se ve? Ok. Ok. Yo le voy a poner muy poquita salsa, porque ya les, ustedes saben, yo no como chile. Ay, mucha gente les echa yo no. Ok. Vamos a ver. Ok. Déjame pelar de una vez esto también. Antes de probar. Es que todavía están calientes. Ok, este lo voy a dejar. Este, aquí les va. Acuérdense, que son de avena. no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Ok. Quiero que me miren. Ok. Pues, que están buenas. El picocito, ahí, la picocita, la, la salsa, pero, miren. Me tocó un huesito. Les voy a decir una, les voy a decir, ustedes saben muy bien que a mí, mentira, no me gusta, les voy a decir la verdad. Sí me gustaron. Sí están buenos. Están buenos. Ahora. Bien. Nada más que lógicamente, que la masa, ahora está un poquito más, como se dice, frágil, más aguadita, será que porque todavía están muy calientes. Yo los dejé por una hora, exactamente una hora. Wow. Yep. Yo ya me lo acabé. Yo no me voy a parar aquí, les voy a decir una receta que no, que no salió buena. Esta salió perfecta. Me gustó. Me gustó. Más saludables. Nada de mantecas. ¿Qué más les puedo decir? La única cosa que está con un poquito, como un poquito babosita, pero creo que es porque está caliente. Las voy a dejar que se enfríen por completo. Pero sí. 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 Sí les doy un 10. Un 10 a estos tamales. Háganlos. Pruébenlos. Desengáñense. Ustedes solitos. Para que vean que sí están buenos. Ok. Aquí se despide una vez más su amiga Yolanda de Jolly's Cakes Vlogs. Diosito me los bendiga. Dios me los bendiga. Hoy, mañana y siempre. Y sobre todo reciban bastante cariño, bastante amor de aquí, de esta persona que está aquí. Y no me voy a cansar de decirles, amémonos unos a los otros. Hagamos el bien, no el mal. Comenten en mi video, campanita activada, like para arriba y nos vemos a la próxima receta. A lo mejor voy a hacer un pan de avena con nueces, pasas y plátano. Con stevia. Azúcar stevia. Ok. Para la gente que no puede comer azúcar regular. No esperen esa receta. Bye, bye. Los quiero mucho. Bye.